Bueno, a solicitud del EPAE, como bien vos decías, hemos preparado una charla integral, digamos, que pueda hablar tanto de los factores de riesgo como las cuestiones preventivas y que la gente que interactúa con personas que tal vez tengan la ideación suicida necesitan mirar para poder darse cuenta y ayudar. ¿Se puede hablar de grupos etarios más vulnerables, digamos, o en riesgo? Sí, sí. La adolescencia es un grupo de riesgo y también la tercera edad. Si yo tuviera que decirte el número de estadísticas que no manejamos, pero sí se dice que la tercera edad se suicida más que la adolescencia, ¿no? Nada más que el adolescente tiene más visibilidad, está inserto en un medio, pero impacta más porque es una edad que uno no lo relaciona con la muerte y muchas veces incurre más en intentos de suicidio. En cambio el anciano cuando se mata, se mata y no hay vuelta atrás, ¿no? Bueno, usted mencionó las estadísticas y aquí en la región tenemos una importante cantidad de gente que lamentablemente se ha quitado la vida. Esto también ustedes lo manejan, esto también ustedes lo ven y por eso también se llevan a cabo este tipo de disertaciones. Sí, nosotros manejamos un solo número de estadística que es el que da policía judicial cuando el cuerpo ingresa a la morgue y pueden constatar que es una muerte por suicidio. Nos quedan en la cifra negra todos aquellos intentos que ingresan al hospital por sobredosis, por asfixia y que entran dentro del listado de muertes como estas cosas, ¿no? Y no se agrega la causa suicidio a la muerte. Entonces hablar de números en este tema por ahí es hasta irrelevante, ¿no? Porque hay también un montón de otras conductas relacionadas con lo autodestructivo que se podría pensar como una conducta para suicida, ¿no? ¿Se puede hablar de la tendencia a suicida como una patología que se pueda tratar, que se pueda prevenir? No, de ninguna manera. Es más, el 90% de los casos de suicidio son prevenibles porque responden a cuestiones que tienen que ver con las crisis, con no poder salir de un momento particular, con no recibir ayuda a tiempo. El otro 10% correspondería a patología o a psicopatología. Por eso es importante la prevención y por eso decimos que se puede, ¿no? No es ni hereditario ni probablemente tenga que ver con lo psicopatológico este 10% por una cuestión de transmisión de esta patología. Lo demás es todo por identificación, lamentablemente. ¿Hay relación entre adicciones y suicidio? Muy alta, muy alta. Uno ya no habla de suicidio en el vacío, habla de suicidio y problemáticas asociadas. Entre ellos, los otros tipos de violencia, porque el suicidio es considerado un tipo de violencia, las adicciones, el trastorno de la conducta alimentaria y, bueno, las violencias. Violencia de género, que se le dice, pero bueno, las disputas conyugales, la cuestión del patoterismo en los jóvenes, todo tipo de violencia conduce a la ideación suicida. ¿Cómo son tomadas estas charlas en los diferentes lugares en donde se llevan a cabo? Bien, muy bien. Y siempre con mucha convocatoria y siempre con inquietudes muy puntuales. Yo generalmente comienzo diciendo que no hay recetas, porque lamentablemente no hay recetas. Sí es importante tener en cuenta que es multicausal y multifactorial. Tienen que converger muchas cosas para que una persona piense en esta salida, porque crisis hemos tenido todos en la vida y no todos hemos pensado en esa salida.